419 Volvimos de nuevo IKR Danny Prince produce La baby buscaba estar sola Tenía bobosa lo que no dar bola Y ahora quiere que la haga mi señora Si yo le llego se nos pierden las horas La baby buscaba estar sola Tenía bobosa lo que no dar bola Y ahora quiere que la haga mi señora Si yo le llego se nos pierden las horas Y ahora sale paladico, vestida de guest Se tira fotito con los morritos de pez Ella está bonita siempre de cabeza a pie Se supone que esto no nos iba a pasar de una vez Y ahora sale paladico, vestida de guest Se tira fotito con los morritos de pez Sus amigas dicen que son chulos y yo que sé Se supone que esto no nos iba a pasar de una vez Pero pasó, ya nos dice fuck love Quiere salir, vacilamos juntos Salir de mi mano y ser la amiga del club Le pagué el hotel y nos fuimos los dos Ella decía que no estaba para amores Pero le gustó escuchar su nombre en mis canciones Y no le van los chicos buenos con bombones Me elijo paella por 22 mil razones Se pasó la vida pensando en ser buena Pero ya no quiere ser la misma nena Que jodieron y le hicieron su alma negra Quiere hacer de todo sin tener problemas Se pasó la vida pensando en ser buena Pero ya no quiere ser la misma nena Que jodieron y le hicieron su alma negra Quiere hacer de todo sin tener problemas Ella no busca na, na, na Pero me quiere a mi, mi, mi Tú dejaste de llevar na, ma Yo me puse pa ti, ti, ti Ella no busca na, na, na Pero me quiere a mi, mi, mi Aunque no soy normal, ma, ma Contigo real, gi, gi, gi Dime qué es lo que te hicieron Te dañaron, te dejaron sin consuelo Y ahora perréame ese culo y hasta el suelo Si no dormimos ya cogemos otro vuelo Cuca y luces de neón Yo soy quien arregla su dañado corazón Le gusta violento, suave en posición Me respira el ritmo de este reggaeton, ton, ton La baby buscaba estar sola Tenía voz a los que no dar bola Y ahora quiere que la haga mi señora Si yo le llego se nos pierde las horas La baby buscaba estar sola Tenía voz a los que no dar bola Y ahora quiere que la haga mi señora Si yo le llego se nos pierde las horas